Viste que desde que nacemos todos tenemos nuestros derechos. Y a medida que vamos creciendo, vamos ganando en derechos. Sin embargo, a partir de cierta edad, mucha gente cree que los perdemos. Y no es así. Tanto vos como yo, que somos gente grande, seguimos teniendo nuestros derechos. Y entre ellos está el derecho a participar plenamente en la vida de nuestra sociedad. A estudiar, aprender y trabajar en la medida de nuestros deseos y nuestras posibilidades. A intervenir en la vida política de nuestro país. A participar activamente en nuestro barrio, nuestra comunidad o nuestro país. Del modo en que mejor nos parezca. Sin ser excluidos. ¿Pero qué se tiene que meter a su edad? Ni discriminados. Pobrecito el abuelo. Abuelita, vos ya no podés. Digámoslo en voz alta. Soy un adulto mayor y tengo derecho a participar. Porque los adultos mayores somos protagonistas de la historia, el presente y el futuro de nuestro país.